bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de por qué leer hace mil años que no hago esta bienvenida pero es para que tenga la casa preparada listo ya la presentación oficial en el canal de youtube de por qué leer de Lule Gallo que es creadora de contenido sobre libros es nuevita en youtube ella está empezando tu canal petit soy petit bueno Lule está empezando su canal de youtube desde hace muy poco entonces por qué leer que es como una especie de abuela de los canales de youtube de libros una tía recopada dijimos hagamos contenido así que vamos a hacer un vídeo en mi canal y después nos vamos a ir todos al canal de Lule Gallo que está en la descripción del vídeo para conocer otras cositas y sorpresa sorpresa si no adelantemos mucho no lo estamos porque empezaste a hablar sobre libros en redes sociales arranque a hablar sobre libros en redes sociales porque soy una gran lectora eso primero principal o sea leía de hace mucho tiempo subía reseñas con fotitos y en un momento yo digo que pasé a la fama esto se puede ser en youtube no bueno de casualidad en un momento hice un vídeo de una reseña que es cadáver exquisito que vos también yo también hice una reseña de cadáver exquisito de agustina basta rica en vídeo y esa reseña como que tuvo tanta recepción que se empezó a sumar gente a la cuenta y demás y bueno y a partir de ahí hice diferentes acciones literarias pero arranque porque por fan por fan bueno no dijimos todavía que estamos en la feria de editores que esta es la edición número 13 sí de otro lado con 13 esta es la feria número 13 y que Lule y yo vamos a estar charlando de algo que para ella creo yo que la está distinguiendo en este momento que es su newsletter newsletter hablemos un poco de cortito y ahí sí ya les contamos qué vamos a hacer hoy muy bien y un meter se llama cortito como bien dice la remera lo envío los días viernes y recomiendo un libro corto para leer el fin de semana también lo que intentó hacer en cortito es hablar un poco sobre la literatura sobre los gustos de míos y de las personas que me leen y sobre la vida en general también un poco de cultura pop bueno eso es lo que estoy haciendo en cortito y te trajo un regalo serio claro para este recorrido el cual es increíble la producción que estamos manejando y me encanta no para mirar esto es lo que está atrás de la remera es hermoso me pongo muy guay muchas gracias me encanta porque en este vídeo en la feria de editores vamos a estar recomendando o mejor dicho Lule va a estar recomendando cinco libros cortitos que salieron en su newsletter al que les recomiendo que se suscriban y por eso van a ir a la descripción van a encontrar el link y van a suscribirse porque gracias a su newsletter también yo leí un montón de libros que de otra forma tal vez no hubiera o conocido o no hubiera ni siquiera como no me hubiera tentado a ir a buscar así que vamos al desafío obvio vamos a eso ahora vamos a arrancar por el final allá al fondo esta fira vamos a andar el primer seleccionado va a ser este lectoras de milagros pochaz de la editorial fera es el último que reseñar a mí le pochazo la conozco hace mucho tiempo es una autora artista gráfica es un diario de un artista que va armando su propia muestra individual su primera muestra individual que se llama lectoras en donde va a ser 21 retratos de diferentes lectoras en su casa en el sillón en la cama las va a retratar a cada una de ellas y va a ser una muestra gráfica también va a sumar un autorretrato al final se ve muy lindo como fera nos tiene acostumbradas en la edición todo lo que lo que están editando las chicas de fera siempre tiene como un plus porque le prestan mucha atención al tipo de papel que usan a la tipografía bueno y mili viene a hacer un poco la síntesis de era al mili tenía que publicar en fera realmente porque iba a seguir a su destino primero yo lo leí en una noche o sea muy rápido lo leí y después que también va centrando como la intimidad de ella no como bueno como como se generan estas obras que fue lo que pensó ella para generar esta muestra a mí me pareció increíble y es súper lindo como libro objeto como decía se si recién este rosa es un rosa especial es un rosa de una artista que a ella le gusta mucho entonces también fue elegido el color de la tapa de las ilustraciones especialmente para armar este libro y lo llevamos entonces llevamos los super llevamos cuál es el segundo del que nos vas a hablar para el segundo vamos a ir a eterna cadencia me acompañas y si no está tan lejos vamos vale la feria este es un mío pero es un mecho que no tengo de acá voy a elegir este tres luces de clark y gart desde que la editorial renovó el diseño de sus tapas en la solapa posterior de los libros de ficción son exclusivas de ese libro cada libro vas a encontrar o la tapa de un libro que es significativo para la historia es una fotografía un fragmento de un poema entonces cada libro de eterna cadencia miren la solapa posterior porque es especial y ayudame que la rodilla viste como son porque de todos los que dijiste este va cortito primero porque lo leí me encantó y segundo porque arranque cortito con este libro o sea este es el que inaugura cortito en la faz de la tierra y acordaba sí 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 este es el primero y bueno tiene un sentimiento especial este libro justamente por eso porque es el primero y también el que me permitió también entrar al mundo de keegan es el primer libro que leí de ella y el que me entra también a su universo que es un universo particular esta es una novela corta en la que nos propone un escenario ella siempre arma como escenarios medios perturbadores que no entendés que lo que está pasando y arranca en una irlanda rural de los años 80 donde una niña de una familia la dejan con sus tíos lejanos la dejan en la casa de esos tíos esos tíos no la conocían bien y ella no conocía a esos tíos entonces como una nena chiquita que se queda en la casa de unos mayores que no la conocen bien todo parece extraño no se entiende bien si los tíos la quieren si no la quieren hay como un secreto está enrarecido el ambiente está todo enrarecido y hay como un secreto que después bueno por el final del libro nos enteramos cuál es ese secreto realmente pero bueno eso me encantó como el universo que arma el clark y dan en esta novela y en todas las que escribió los que elegís para cortito tienen que tener alguna característica particular más allá de que obviamente son libros que vos tenés ganas de compartir de reseñar sí bueno primero y principal me fijo que tengo como una propensión con las editoriales independientes justamente acá en la fed digo esto porque me parece afinado decirlo me parece que las editoriales independientes en argentina siempre están buscando como crecer como proponen títulos distintos proponen ofertas y catálogos distintos y bueno intento yo desde mi espacio darle lugar a eso y al mismo tiempo para elegir los libros en realidad de cortito es un libro que me conmueva un libro que me que me sacuda un poco por eso siempre como que lo intento hilar con algo de quizás historia personal o historia de cultura general eso es lo que lo personal a mí siempre me encanta porque tiene una narrativa primero el título porque son muy graciosa pensando títulos pero después es bueno como esto me impactó en mi vida personal y hay una anécdota un compartir algo re íntimo tuyo que te hace sentir que el libro de verdad te hizo un reflejo directo a tu perdón la cursilería pero a tu corazón a tu alma a tu vida como lectora vamos a buscar el tercero ahora está cada vez más llena la feria pero vamos a darlo todo y el tercero cuál es para el tercero vamos a ir a una editorial boutique se llama fiorno vamos la de toner ay dale vamos vamos pero me tenés que ayudar a levantarme porque soy una abuela vamos a la señora dalo todo perfecto pasamos por el costado y acá ya que estamos por acá mientras lule busca la cita que le falta para reseñar vayan dándole like al vídeo y después se pueden suscribir y dejarnos en los comentarios cuál de los libros que lule está reseñando son los que para ustedes hay que leer o quieren ir a buscar o van a ir a buscar o ya le hicieron y quieren contarnos si están de acuerdo con ella o no todo lo dejan en los comentarios pueden activar las notificaciones para que youtube les avise cuando tenemos un nuevo vídeo y creo que nada más no dejen de ir después al vídeo de lule que tenemos una segunda parte yo sé lo que sé de catering escalada la plata para mí fiorno es una editorial que quiero mucho porque es una de las primeras editoriales independientes que conocí entonces si bien no he leído todo su catálogo porque sería muy difícil llevan 4 de editados por en 43 es más de 43 más de 43 deben ir casi por 50 libros y realmente son todos una locura el cuidado que tienen en la textura no se da ganas de tenerlo así que contame porque tendría que no sólo tenerlo sino leerlo bueno es un diario en realidad un diario simulado ficcionalizado porque la autora catherine scarland que genera este este libro a partir de entrevistas que tuvo con sonia sonia quién es sonia quién es ahí te lo responde es una entrenadora de caballos de eeuu de la década más o menos 70 80 90 que tuvo mucho éxito siendo entrenadora pero este libro arranca desde la niñez de sonia catherine y sonia se conocen porque la mamá de catherine le recomienda el trabajo que hacía sonia porque el papá era entrenador de caballos entonces estaban en el ámbito y bueno la conoce se fascina por su historia y empieza a hacer las entrevistas y a partir de esas entrevistas genera este libro yo dije en el en el newsletter que este libro se lee como si estuvieras arriba de un caballo corriendo una carrera o sea la velocidad que se lee este libro es alucinante y para ser muy sincera yo este libro lo arranqué con una cierta desconfianza dije caballo cuando leí yo de caballo nunca me interesó mucho este tema y me sorprendió pero de manera descomunal me encantó que bueno me encantó y bueno eso para mí este libro habla de las ganas de ser algo vieron cuando éramos chicos y queríamos ser que es que se yo astronauta ella siempre quiso ser entrenadora de caballos que quería hacer cuando era chica y cuando era chica quería hacer astrónoma la te veía las estrellas yo quería ser maestra bueno creo que acabas de lograr que mucha gente vaya por este libro porque se nota tu entusiasmo y si bien es un libro que no sé si entra dentro de los cortitos por una cuestión de páginas en el sentido estricto porque los otros me parece que eran más cortos pero la velocidad del libro hace cortito también y aparte es súper fragmentario clara súper fragmentarios son son fragmentos cortos y eso ayuda a la velocidad de la lectura al cual bien entonces ya nos llevamos este vamos a guardarlo en nuestra súper tópez súper tópez que nos ayuda a guardar un montón de libros y el cuarto que vamos a ir a buscar dónde es va a ser en una editorial mexicana gris tormenta es una editorial que deseo conocer un poco más la conozco siempre a través de personas que andan a mi alrededor leyendo esos libros así que de ahí que nos trajimos de ahí nos trajimos un cuento de navidad de alejandro samba que bueno que es alejandro samba lo amo soy sambra lover pero de una manera de una manera de una samba fan este libro es un cuento de navidad de alejandro samba que pertenece a una colección que se llama colección editor donde la editorial se encarga de editar a diferentes personas que pertenecen a la industria del libro en cualquiera de sus formas hermoso entonces hace poco publicaron a una librera que se llama cecilia fanti que tiene céspedes acá en argentina hablaba sobre cómo armar una librería cómo se elegía un catálogo cómo poner la mesa de las novedades hace poco a víctor maluñán hablando del transporte de libros de la edición y demás y en este caso lo que hace alejandro samba que nosotras lo amamos con todo nuestro corazón es armar un cuento que el cuento relata la historia de cómo se conocieron él con andrés que es su editor de toda la vida el que le edita todas las novelas alejandro samba y lo que va haciendo este pequeño librito es que mientras alejandro samba escribe esta historia andrés lo va editando pero en vivo en vivo y en directo claro tiene las notas al pie exactamente entonces vos tenés el texto de samba y abajo como nota al pie todas las sugerencias que le va haciendo andrés para con ese texto entonces estaba leyendo una conversación entre ellos dos es alucinante hay una cosa que es muy generosa del mundo de la edición y en este caso de esta colección que es poder como a va a abrir el telón de la industria para que los lectores comunes y corrientes que tenemos cierta curiosidad por ese detrás tal vez por deseo de participar o simplemente para entender cómo llega un libro de la computadora de samba a nuestras manos podamos meternos y saber más así que si por ahí viendo este vídeo leyendo los cortitos de luz o escuchando lo que ella está diciendo les despierta la curiosidad tal vez sea hora de ir a entender todos los detrás de escenas de esas industrias viste como esos vídeos de cómo se hace la golosina tal al cual y te vas a la fábrica de fort exactamente y en este caso sería me voy a la computadora de samba oa los mails que tiene con el editor tal cual y aparte es como un retrato de su amistad porque de tanto tiempo ser editor andrés de samba son amigos ya entonces hay un montón de guiños es muy gracioso el libro yo me reí muchísimo y bueno todo el tiempo se están como tirando chistes entre ellos dos a la bolsa entonces a la bolsa perfecto y nos queda el último libro que me parece que no sé si lo ordenaste así de casualidad es difícil recarabar en la feria de editores ahora tenemos niños pero bueno quinto libro a dónde lo vamos a ir a buscar lo vamos a ir a buscar a una editorial que a mí me encanta tiene todas tapas negras a ver si alivina negro con negro con colores creo que sí dale vamos ya seguimos buscando el próximo libro pero antes nunca está de más agradecer tienen mi enorme agradecimiento todas las personas que todos los meses aportan económicamente para que este proyecto se pueda hacer cada vez más y mejor con más gente participando que crezca que se haga grande que llegue a más personas pueden ustedes también si quieren escanear este cuero y enterarse las distintas formas de colaborar van a ver ahí distintas recompensas que tienen si aportan si no pueden o no quieren también hay otras maneras como compartiendo como corriendo la voz de este proyecto se agradece un montón seguimos vamos dale dale que no lo valuda este de acá unos ojos recién inaugurados de martín felipe castañeda bueno llegamos al último a mí este libro me fascinó es un libro me convenciste con el cortito así que también me lo compré el baño lo voy a poner acá es un libro de una ficción en la historia de martín y su abuela en el principio de este libro en las primeras líneas nos enteramos que él sabe que la abuela de martín está muerta falleció y lo que va a ser martín en este libro es recordar su relación su relación de nieto abuelo y también su relación de amistad porque un poco el sentido del libro es ese pensar un poco el parentesco los buenos parentescos los buenas las buenas relaciones intrafamiliares y que también se convierten en otra cosa la abuela de martín el sal abrió muchos mundos a martín y eso se agradece también dice cuando hay alguien que te abre mundo como por ejemplo lo hizo estudiar japonés lo llevó a conocer el cine lo llevó a conocer libros bibliotecas entonces toda esa relación de parentesco y también de amistad se recontra ve en este libro bueno sin ir más lejos yo tengo acá tatuada a la ventana de la casa de mi abuela que siempre les cuento eso porque para mí mi abuela era un personaje de mi vida con mi persona favorita y hay algo de que nunca cuento que es que me la hice acá porque es donde mi abuela me agarraba del brazo para ir juntas caminando entonces es súper emotivo pero uno cuando ya va creciendo sabe que sus abuelos y es que los conoció en algún momento se van a ir pero bueno todo lo vivido se registra y acá está eso sí sí acá está esa relación no se dejen llevar por lo primero que dijimos de que él está muerta este libro es un canto a la vida es una historia de una relación de vidas en común así que para nada lagrimón para nada lagrimón súper para arriba en grano perfecto tenemos nuestros cinco elegidos vamos a mostrarlos de nuevo antes de que nos vayamos nos vamos a ir a dar una vuelta a recorrer para ver cuáles van a ser las lecturas de cortito próxima seguramente y si quieren también acompañarnos en esa recorrida no se olviden de suscribirse al canal de darle like y también de dejar en sus comentarios si vinieron a la fed si les gustaría venir todo eso va a seguir la conversación ojalá que les haya gustado no dejen de ir al canal de lule gallo porque ahí tenemos un vídeo para todos ustedes pero si las esperamos comenten suscríbanse denle like denle mucho 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 aire al canal de lule que lo necesita porque recién está empezando y al algoritmo hay que darle de comer hasta la próxima lectura chau